Como es de costumbre, feliz fin de mes. Ya hoy es 29 de septiembre y quería hacer este video antes de que comenzara el nuevo mes. El cómo le fue a mi portafolio en el mes de septiembre, como ya vengo tres meses haciéndolo. Les dije que lo iba a hacer mensualmente si podía y por ahora lo hemos estado cumpliendo. No sabemos si sigue haciendo así, capaz esta es la última vez que lo hago, pero vamos a ver si seguimos con eso. Así que si eres nuevo por aquí, bienvenido, considera suscribirte y darle like. El día de hoy vamos a ver mi portafolio, acción por acción, cómo les fue el portafolio en comparación con el S&P 500, cómo he leído el resto de las acciones y cómo se encuentran mis inversiones. Ahora sí, vayamos a mi celular y empecemos. Para empezar, el S&P 500 en el último mes se encuentra bajo 4.97%, otro mes en rojo. Después de haber tenido una excelente recuperación en todo el año, el mes de agosto y el mes de septiembre no han sido tan buenos. Vamos a ver si ya el mes de octubre vuelven las subidas en el mercado. Para empezar, mi portafolio se encuentra abajo en el último mes 3.23%, lo cual no es una caída muy, muy brusca, pero sin duda alguna es considerable y algo para tener en cuenta. La primera acción en esta lista es Adobe. Adobe se encuentra bajo 5.45% en el último mes. Aún yo me encuentro arriba 77% en mi posición arriba desde que comencé a invertir en esta posición, con un costo promedio de 288.37 dólares. Como podrán ver, no agregué ni un centavo a esta posición en este mes. Representa 2.50% de mi portafolio en este momento. La segunda posición en esta lista y de la cual agregué un poquito es Paypal. El Paypal se encuentra bajo 7.16% y es por eso que agregué un poco. Ven que solamente representa el 1.1% de mi portafolio y se encuentra bajo 9.15% con un costo promedio de 64.38. Estaba esperando que llegara a los precios que están ahorita, un poco más por debajo de los 55 dólares, para poder agregar mejor y poder bajar un poco más mi costo promedio. La tercera posición en esta lista, no he hecho nada con ella. Recuerden que la agregué solamente para seguirla y como me he estado enfocando en Paypal, no he hecho nada con esta y esta es Target, que está bajo 12% en lo que va de mes o en el último mes de septiembre. Yo me encuentro bajo 15%, pero representa 0.40% de mi portafolio. No es significativo para mí, es solamente para analizarla y revisarla mientras que tomo la decisión si decidir invertir fuertemente o no. Por los momentos no lo estoy haciendo, ya que recuerden que estuve hablando en uno de otros videos sobre las acciones que también tengo en mi lista de watchlist en estos momentos. La siguiente acción es Meta Platforms, la cual se encuentra arriba en el último mes 1.86% y logró recuperarse después de la presentación que tuvieron el día de antes de ayer de los nuevos óculos que presentaron y los nuevos lentes, bastante, bastante innovadores. Quiero saber si alguno de ustedes vio esa presentación, déjenme saber abajo en la sección de comentarios. Me encuentro arriba 36.17% en esta posición, representa 16.59% en mi portafolio en este momento. La siguiente acción es Amazon. Amazon se encuentra abajo 6% en el último mes. Yo me encuentro arriba 44% en mi posición, representa 21.92%. Estoy logrando bajar un poco más esta representación en mi portafolio. Como saben, me parece que representa mucho en mi portafolio y he estado tratando de bajarlo vendiendo un poquito de la posición, pero gracias a esta caída no he vendido más este mes ya que está bajando solamente. Tengo un costo promedio de 88.29%. La siguiente acción es mi compañía favorita. Como ustedes saben, yo soy una Apple Addict, como podrán ver, y esta es Apple. Se encuentra abajo 8.10% en el último mes. Esto es bastante significativo para una compañía tan grande como Apple, teniendo en cuenta que vale 3 trillones de dólares. Una caída del 8% de 3 trillones de dólares es bastante significativo. Yo aún me encuentro arriba 35.97%. En mi posición representa 13.89% del portafolio y tiene un costo promedio de 125, casi 126 dólares por acción. En estos momentos, si me preguntan a mí, la noticia más grande que vieron en este mes fue lastimosamente lo de China, pero también vimos cómo con su nuevo reporte de los nuevos iPhones, el cual este no es el nuevo, no lo he pedido todavía, el de los nuevos iPhones vimos cómo China también estaba full las tiendas comprándolo, aunque sabemos que el bloqueo fue más que todo para los entes gubernamentales de China. Aún así, vieron un buen crecimiento y buen retorno en China. Vamos a esperar el fin de año, a ver qué nos tienen que decir de cómo le fue con las ventas de los nuevos teléfonos y de los nuevos Apple Watch también, ya que al parecer tuvo bastante buena receptividad, porque como mencioné en un video anteriormente, yo no lo compré el día que salió, porque pienso comprarlo cuando viaje a Estados Unidos para poder entregar este. Y un amigo que sí lo logró comprar en la mañana, el día que salió, me comentó que la página se cayó. Él se metió a las 7 y media y lo compró y ya a las 8 de la mañana la página estaba caída. Y los videos que he estado viendo de colas en las tiendas de Apple han sido una gran locura. Ahora, la siguiente acción es Microsoft. Microsoft se encuentra bajo 4% en el último mes y aún me parece que está un poco elevada. Estoy arriba 89% de mi portafolio, representa 3.65% del portafolio y tengo un costo promedio de 166.95 dólares. La siguiente es de mis otras favoritas, Google. Google se encuentra bajo 3.26%, llegase a bajar un poco más a 110 aproximadamente. Yo estaría agregando un poquito a esa posición, ya que representa el 9.73% de mi portafolio y no me sentiría mal con que represente el 10, el 11, el 12% del portafolio. Me encuentro arriba 22.92% y tengo un costo promedio de 106 dólares. Es por eso que me llama la atención si llega a estos precios o aún más bajo. La siguiente acción es una que ha estado con bastantes controversias este año y se encuentra bajo 4% en el último mes. Y este es Disney. Disney se encuentra bajo en el último mes un 4% y yo me encuentro abajo 28% en mi posesión con un costo promedio de 113 dólares y representa 6.83%. Lastimosamente, las controversias que han estado teniendo este año no han sido muy fáciles de superar y aún se espera que siga así unos cuantos meses más, por no decir un año más. Razón por la cual yo no estoy agregando más a esta posición porque ya me encuentro abajo un 28% y aparte representa 6%, casi 7% del portafolio. Así que sin duda no estoy agregando ahí en estos momentos. Puede que si llegase a un precio muy, muy, muy bajo, no creo que pase, pero si llegase a 50, 60 dólares, podría ser agregado nuevamente, pero todo depende de cómo se encuentra la compañía en el momento. Para cómo se encuentra ahorita, simplemente la mantengo, pero no pienso ni vender ni comprar. Por los momentos, la mantengo. La siguiente es Block. La mala decisión que tomé de no venderla cuando les comenté este mismo video en el último mes se encuentra bajo 23% en el último mes. Como se recordarán, el video pasado, la acción estaba por los 70, 60 dólares aproximadamente. Estaba considerando cerrar la posición antes de que reportaran sus ganancias y no lo hice. Decidí aguantar porque por más que sea, es una compañía que a mí sí me llama la atención y yo había tomado la decisión de venderla porque estaba invirtiendo en PayPal, pero al final no terminé vendiendo y ahora me encuentro abajo 60%. Representa el 3% de mi portafolio y tiene un costo promedio de 114 dólares. ¿Qué voy a hacer con esta compañía? Difícil de saber, la verdad. Y es lo que siempre menciono en todos mis videos. Es mucho más difícil saber cuándo vender que saber cuándo comprar y esta es una de las situaciones en la que debía haber vendido cuando lo dije, pero también era imposible saber lo que iba a pasar. Si la compañía iba a mejorar o no porque yo no soy un insight, no puedo ver lo que está pasando al día a día, pero es una decisión que yo tengo que tomar con el estudio. Estoy esperando a ver capaz el siguiente reporte de ganancias y ya terminar de tomar la decisión. Si corto las pérdidas y lo dejo así y utilizo ese dinero para otra inversión. Capaz sea una de las decisiones más inteligentes en mi opinión, pero vamos a mantenerla por ahora porque el último reporte en realidad, en mi opinión, no fue tan malo. En mi opinión fue bastante bueno para la compañía que es Block y después de todo lo que han estado pasando me parece que fue bastante bueno, pero la acción no fue así. Los inversionistas no les pareció lo mismo. La siguiente acción es una de las favoritas de YouTube y esta es Mastercard que se encuentra bajo 5%. Yo me encuentro arriba 44.28% y representa 6.33% del portafolio con un costo promedio de 274 dólares por acción. Y la siguiente es la gran competencia Visa. Como saben, mantengo las dos posiciones. Se encuentra bajo 7% en el último mes. Mucho más grande la caída de Visa que de Mastercard. Representa 6.26% del portafolio y me encuentro arriba 27% en mi posición con un costo promedio de 180 dólares. La siguiente acción es Airbnb. Airbnb se encuentra arriba mágicamente un 4% en el último mes. Yo me encuentro arriba 18.85%, representa casi el 5% del portafolio, razón por la cual no estoy agregando desde hace muchísimo tiempo a esta posición y tiene un costo promedio de 115.58 dólares. No estoy agregando más porque ya representa algo con lo que me siento cómoda. En caso tal de que llegase a bajar, no creo que agregara más tampoco, pero por los momentos la estoy manteniendo capaz vendo un poco la posición, pero no la cierro por completo manteniéndola a largo plazo porque es una compañía que sin duda a mí me gusta mucho. Yo utilizo mucho sus servicios, aunque sé que está pasando ahorita unas cosas con Nueva York que lo están baneando y demás, pero vamos a ver qué pasa y en qué termina todo. La siguiente compañía es Lemonade, que se encuentra abajo 16% en el último mes. Yo me encuentro abajo 72% en mi posición, representa el 2% del portafolio con un costo promedio de 41. Ya ustedes saben la historia de esta novela, de esta acción. No vale la pena que la siga repitiendo. Y la última es Wish, que saben que me encuentro abajo casi un 100% en la posición. No es un 100% porque si no estaría en cero, pero es un 99.5% de la posición. Solamente la mantengo, como les dije, no la vendo en los momentos, ni pienso agregar. Estoy esperando que mi contadora me diga qué hacer con esta posición. Digo por los impuestos. En caso tal de cerrarla, es para aprovechar los impuestos. Pero tengo entendido, no soy contadora y eso es algo que tienen que aprender ustedes o analizar con sus contadores. Tengo entendido que la posición de FuboTV que vendí el año pasado, que también fue una gran pérdida, al igual que Wish, la puedo volver a utilizar en parte para este año. No soy contadora. Según ustedes saben, déjenme saber abajo en los comentarios, es lo que he estado leyendo y tengo que reunirme con ella. La verdad que no lo he hecho. Ahora, este fue mi portafolio en el mes de septiembre. Déjenme saber cómo les fue a ustedes en el mes de septiembre. En qué han estado invirtiendo. Como saben, tengo unas cinco compañías en mi watchlist y estas son Ulta, American Express, JP Morgan Chase, Starbucks y Shopify. Han bajado bastante este mes también. American Express está debajo de 150 dólares. Ya esto es un precio que a mí me llama la atención para comprar. JP Morgan Chase se encuentra en 145 dólares. También me llama la atención para comprar. Ulta está debajo de los 400 dólares. También me parece que es buen precio. Starbucks y Shopify, las dos me gustan, pero no a este precio. Estoy esperando a ver si caen un poco más. Pero aún así no estoy empezando una posición en esto porque, como saben, estoy aumentando mi capital en estos momentos en mi cuenta de ahorros y también en el portafolio como tal. Quiero saber cómo les fue a ustedes en el mes de septiembre. Déjenme saber abajo en el comentario. Por acá te dejo un video sobre la supuesta recesión que vamos a tener en 2024 y por acá un botón para que te suscribas. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.